Dos hechos violentos se registraron este fin de semana en Valledupar. El primero ocurrió en la invasión Brisas de la Popa, en la que un hombre, que aún ha sido identificado, fue atacado a bala por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. La víctima fue llevada hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde falleció. Un hombre fue asesinado la mañana de ayer en hecho sucedido en la invasión Brisas de la Popa, al noroccidente de Valledupar, según reportaron las autoridades. De acuerdo con las primeras informaciones, al momento de lo sucedido, la víctima se encontraba recostada a la pared de una vivienda, escondiéndose detrás de un poste, cuando llegó un sujeto corriendo a pie y lo correteó hasta propinarle los disparos y huyó del sitio. El lesionado fue auxiliado y trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde no aguantó y falleció. Ante tal caso, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía llegaron al centro de salud haciendo la inspección técnica al cadáver, trasladándola a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Hasta el momento no ha podido ser identificado el oxiso, ya que no portaba ninguna clase de identificación. Según la información recolectada, los hechos se presentaron. El del sector de la invasión Brisas de la Popa comentó una fuente judicial a este medio de comunicación. ¡Gracias!